Un momento histórico maravilloso, tenemos nueva directiva y felicitamos de antemano al pastor Miguel Alcántara que fue electo como nuevo presidente de la Asociación de Pastores. Los pastores son hombres y mujeres de Dios y como tal se eligió una directiva conforme a la voluntad de Dios para dirigir lo que son los destinos de la asociación y representar a lo que es la Iglesia Cristiana Evangélica en lo que es la provincia, España y todo el país. Una selección muy excelente, muy buena y claro ganó el que Dios quería que ganara y sabemos que va a ser un buen trabajo también con un muchacho de Dios que le conocemos y con una buena disposición de traer. Dios quiso que sucediera, ganó la asociación, nos sentimos contentos porque un hombre de Dios estará al frente del alfino de la asociación de pastores acá de Monca. Estamos sumamente gozosos y nos vamos a incorporar en un solo hombre y hombre a hombre como me dicen y mano a mano con nuestro hermano pastor Alcántara. Por la aceptación que nos dieron, la oportunidad de trabajar para el reino de Dios y por estas elecciones que se den diáfanas, hermosas, agradables y bonas bendiciones y sé que seguiremos trabajando en el camino para que el reino de Dios siga creciendo en el nombre de Dios. Estamos contentos y agradecidos de Dios porque esta es una oportunidad que Dios nos da para seguir sirviendo a nuestro pueblo. Que Dios te bendiga y te bendiga. Bueno, realmente es un privilegio poder servir a Dios en cualquier lugar que Él nos ponga. En esta oportunidad los pastores y su mayoría nos eligieron como presidente para seguir sirviendo como lo venimos haciendo durante 11 años que en el mes de julio cumplimos aquí en la ciudad de Monca.